Pues mi querido Charlie, te voy a platicar de el reciente lanzamiento por parte de la marca Lincoln. Nos fuimos a San Francisco, California a probar el nuevo Lincoln Corsair. Impresionante camioneta, me gusta. ¿Sabes qué me encanta? La línea que no pierde Lincoln, que es súper fina, ¿no? Súper elegante. La verdad que es muy complicado poder describirlo a veces, cómo ha evolucionado la marca Lincoln, porque el diseño sigue siendo muy elegante, sigue siendo sobrio, pero ahora le imprimen un elemento muy importante de deportividad. No solamente en la parte frontal, sino también en la parte interior, en la parte posterior, por todos lados. La verdad que es un trabajo muy interesante el que ha hecho la marca Lincoln. Oye, perdón que te interrumpa, ¿sabes qué me encanta? El frente de esta camioneta. Tiene una parrilla impresionante y los faros y tiene una línea muy bonita, ¿no? Es imponente el frente, la verdad que ahí han hecho un trabajo muy fuerte para poderle dar esta agresividad, pero guardando estos elementos muy importantes de lujo y exclusividad. Bueno, déjame darte un detalle que me gustó mucho de Lincoln Corsair, y no se te puede dar cuenta en las imágenes. El toldo pareciera que está flotando. Sí, todo negro, ¿no? El poste D, C y D es en color negro, pero el toldo lleva un remate en la parte baja, lo cual pareciera que está flotando. Eso me gusta mucho porque visualmente pareciera que el auto está en movimiento. En la parte frontal también, bueno, las luces Full LED, la verdad que llaman fuertemente la atención. La verdad que está increíble. 4.5 metros de largo vamos a tener aquí en este Lincoln Corsair, como te digo, es el vehículo de entrada. Bastante bueno el de tamaño, ¿no? No, muy bien. Digo, la verdad que estamos hablando de un SUV mediano. Ahora, estamos hablando de una camioneta que tú me dirás en imágenes. Pesadona, no. Pesa más o menos por ahí de los 1.600 kilogramos. La verdad que está muy interesante. ¡Qué ligera! Oye, y cuéntame de la parte del interior, porque a mí la verdad el tablero me encantó. Tenemos un clúster de instrumentos de 12.3 pulgadas. Increíble. Donde tú puedes ver muchísima información, además se puede personalizar. De acuerdo a los tipos de manejo, se va personalizando. Ahora, tienes en la consola central una pantalla de 8 pulgadas, donde controlas todo el sistema SIM, este sistema de última generación de la marca Lincoln, donde ya puedes conectar tus dispositivos móviles a través de Apple CarPlay, a través de Android Auto, tienes tu cámara de 360 grados. La verdad que es increíble. En el asiento del piloto, tú puedes aquí apachurar un botoncito y vas a sentir un masaje. Pero no, no creas que es el típico medio movimiento del asiento. Bueno, no me digas que sale una mano y te va a hacer un masajito. Mejor que eso, la verdad. ¿De verdad? Es un masaje y tú le puedes ahí configurar la intensidad. Pero como equipo opcional lo puedes tener también para el copiloto. Oye, y por ahí estuve leyendo que podías configurar con tu teléfono. No sé si sea cierto, desmiénteme, que puedes abrir las puertas, puedes prender la camioneta desde tu teléfono. Sí, el teléfono se convierte en este famoso Fonasa Key, en donde tu teléfono, tu dispositivo móvil, se convierte ya en el dispositivo con el que tú puedes aperturar el auto, con el que puedes encender el vehículo, con el que puedes bajar las ventanas. Esa tecnología de punta, ¿no? Esa tecnología de punta, ¿no? Es verdaderamente increíble lo que se ha podido configurar en el nuevo Lincoln Corsair de la marca Norteamérica. Oye, dime una cosa, ¿cuándo vamos a poder ver esa camioneta ya aquí en nuestro país? Ya, ya está, ya está hoy en México. De mis camionetas favoritas. ¿Te comprarías una Lincoln? Fácil. La verdad que hoy cambia por completo el concepto de la marca norteamericana Lincoln.